Buenas Pockets, y bueno Pockets antes de comenzar con este video que va a ser el reto del Slime Drop Sayeng Que me lo, me retó TechChamp, pero no me acuerdo que es más de su nombre, pero se llama TechChamp Un saludo también a Mauro, a Mauro Martínez, que me ha dejado ese reto, un saludo también para David Droid, Diete Que es el troll, que como yo le digo el troll, y también a HappyCraft, y también saludos a Omar56 Que, bueno, antes de comenzar con el video también, quiero decirles que muchas gracias, hemos llegado a los 146 Pockets En serio, no sé cómo agradecérselos, y cuando lleguemos a los 150, faltan 4 más, 4, 4 más, suscríbanse al canal Y cuando lleguemos a los 150, el directo va a ser por YoKnow, va a ser un, no sé qué vaya a ser, voy a estar platicando con ustedes Y así, va a ser en YoKnow, así que si no tienen YoKnow, pásenselo a descargar, y ahí me agregan en YoKnow Y cuando subo al directo, ya ustedes lo verán, y me podrán preguntar lo que quieran, y luego estará en YouTube Ya me encuentro aquí con lo que viene siendo el reto Y acabo de checar algo súper raro, no sé, pero yo creo que es un bugazo Esto lo voy a comentar yo en el, en los beta esos, ese grupo de texter Porque vean, 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 este bugazo Este bugazo creo que lo subió HappyCraft, al también le pasa, no sé por qué me pasó esto Pero bueno, a ver, vamos a meternos otra vez al mundo Lo tenían creativo porque lo estaba creando apenas, hay que poner la supervivencia Y a ver si ya sale bien Ok, no está saliendo bien Pockets Vean, 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 es un bugazo Ok, ok, ok Es que este es un bugazo, y no sé si sea así hacer este, este video Pero la verdad que me está dando un lagazo Aparte de la lluvia, este bugazo, veanlo, 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 hasta morí Ok, 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 porque malmente Ok, porque déjame hacer una pequeña pausa mientras que soluciono este bugazo Ya me acuerdo aquí con lo que viene siendo el reto Y sí, ya lo solucioné Es simplemente que se quitara la lluvia, pero también cerrar el juego, también Y pues bueno, es la verdad que fue un super bugazo que me dio Y bueno, este es el mapa Me tardó unos minutos para hacerlo Ahí dejé unas escaleras porque el spawner era allá abajo Pero no, este, como se hizo de noche Alcancé a dormir y pues bueno Ahora sí ya podemos aparecer aquí Y pues aquí está lo que viene siendo todos los cofres Aquí están las entradas para que te puedas aventar También por aquí Y bueno, así que dicho esto, vamos a empezar con el reto Y sí, era Techcam Boys Yete, así se llamaba Así que saludos también a Mauro Ok, no, 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 no Porque ahora están todos simplemente dos Dos o uno, no sé Pero a ver Nos vamos a aventar por este Por este nos vamos a aventar Y vamos a ver qué tal nos va Una, dos, tres Decirme suerte Pockets Ok Pockets No puede ser Al primer intento Pockets Y como pueden ver Al primer intento hemos logrado este reto Fue muy rápido Pockets La verdad fue bastante rápido Como pueden ver ya lo logré Y vean que altura, vean que altura, vean que altura Ay Pockets No puede ser Al primer intento No, 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 no No me la creo Es que la verdad que soy un maldito pro Ok Pockets Espero que le des like Y en serio Muchas gracias por llegar a los 146 Pockets Ya les dije que estaré haciendo un directo Por YoNOW Así que si no tienen YoNOW Búsquenlo en la Play Store YoNOW También les dejaré el link Para que se vayan Pero los va a mandar directamente a la Play Store Y se descargan YoNOW Me buscan como LALUX Pocket Y ahí estarán Estarán viendo mi ¿Cómo se llama? Mi perfil Y pues cuando suba la transmisión en directo Ahí ustedes ya Nos echamos unas platicadillas O cosas así Ese va a ser el El especial 150 Ya en serio Muchas gracias Para todos los que me apoyan Dile gracias LALUX Gracias Pockets Ok Muchas gracias en serio Y pues bueno También compartan el video con sus amigos Y en sus redes sociales Donde quieran Así me apoyarían más al canal Y si Al primer intento Hemos logrado esto Fue En dos minutos En dos minutos Pockets La verdad Esto No sé Pero No, no, no Es que vean esa altura Esa altura Es impresionante Está demasiado alta Y como pueden ver Hasta las escaleras Hasta me da hueva subir Pero vamos a subir Y pues bueno Lo hemos logrado Al primer intento Así que en serio Esperemos que este video Llegue a los 20 likes Y Voy a pedir que este reto Lo haga La siguiente persona Que lo voy a dejar En la descripción Que estas personitas Son las que quiero que Hagan este reto Que yo Acabo de hacer Que es el de Slime Drop Chayeng Y bueno A las personas que voy a retar Para que hagan este reto Es Aomar56 HD Creo que es HD O no sé muy bien Bueno Aomar56 También voy a retar A TechChamp A él también lo voy a retar También a HappyCraft HappyCraft Por favor Haz este reto Que te voy a estar pidiendo Y A otro que voy a retar Que también lo haga AlexGameplay AlexGameplay Y AerobrineGamer Quiero que AerobrineGamer También haga este reto Así que bueno En la descripción Tendrás Lo que vienen diciendo A las personas Que quiero que lo hagan Y si lo cumplen Pues que bueno Así que bueno Así que dicho esto Yo me despido Y nos vamos a volver a aventar A ver que tal Ok Ok Ahora si morimos Pero lo logramos Al primer intento Al primer intentito Así que dicho esto Espero que les haya gustado el video Ya saben que pueden dejar Sus retos en la descripción Y muchas gracias Llegamos a los 146 Pocket No sé como agradecérselos 4 más Y llegamos a los 150 Y bueno Sin más que decir Chao Pocket Chau Chau